Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema del predicado y sus tipos de oraciones. Primeramente, vamos a hacer un repaso de lo que dimos ayer. Ayer dimos el tema del sujeto y predicado. Sabemos que en la oración nos vamos a encontrar con el sujeto y predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a entrar entonces al tema del predicado. El predicado tiene algunos tipos de oraciones. Entonces, como ya sabemos que el predicado es lo que se dice del sujeto, vamos a continuación la clasificación de los predicados, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente imagen. El predicado. Ya sabemos que el predicado es lo que me dice del sujeto. Normalmente voy a reconocer el predicado. ¿Cómo lo reconozco? ¿Lo reconozco por qué? Lo reconozco porque es un verbo, es la acción que realiza él, la persona, animal o cosa. Siempre debo recordar esto. El predicado va a ser la acción. Lo voy a reconocer porque el predicado es un verbo. Vamos aquí. El predicado. Aquí tenemos una pequeña oración. Mi padre plantó un árbol, ¿verdad? Aquí vemos el sujeto y el predicado y lo estamos aquí circulando. El predicado en una oración siempre indica qué se dice del sujeto, como les decía hace un momento. El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Cuando nos hablen del núcleo del predicado, el núcleo del predicado va a ser el verbo, es la acción, ¿verdad? Vamos aquí a explicarles este tema brevemente, el sintagma verbal. Profesora, ¿y qué es sintagma? Cuando hablamos de sintagma, el sintagma es un análisis que se hace en la oración, ¿ok? Es como reconocer todas las partes que lleva la oración para que me comprendan mejor. Entonces, ese sintagma verbal tiene dos tipos de predicado. ¿Y cuáles son esos predicados? Predicado nominal y predicado verbal, ¿ok? El predicado nominal que expresa, expresa una cualidad o un estado que se dice de quién, del sujeto. Aquí dice, los humanos somos inteligentes. Vamos con el predicado verbal. El predicado verbal que expresa, expresa una acción o un proceso que afecta al sujeto. Los humanos tienen una gran inteligencia, ¿saben? Es un predicado verbal. Lo voy a encontrar normalmente con los tipos de verbos que tienen esta acción. Y los nominal los voy a encontrar con los verbos ser, estar y parecer, como les decía ayer, ¿verdad? Vamos aquí ahora al predicado, ¿sí? Vamos. Sabemos que el predicado es una parte fundamental de la oración que afirma o niega algo del sujeto, ¿verdad? El predicado, ¿cómo puede ser? Puede tener un atributo y puede ser el predicado verbal. Cuando yo hablo del predicado nominal, es un núcleo. ¿Por qué? Porque es el núcleo. ¿Y quién es ese núcleo? Puede ser un nombre o una palabra sustantivada. Por ejemplo, mi padre es un médico. El deporte es saludable. Recuerden que nos vamos a encontrar con los verbos ser, estar y parecer. Vamos al predicado verbal. Cuando tengo el predicado verbal, el núcleo, ¿quién es? Es un verbo. Aquí tengo la oración, mi hermano estudia medicina. ¿Qué estudia mi hermano? Mi hermano estudia medicina, ¿ok? Vamos a la siguiente imagen. Tenemos las oraciones, muy importante en este tema. En este tema nos vamos a encontrar con diferentes tipos de oraciones. Hay muchas más oraciones, pero en sexto grado, en el libro de ustedes, vamos a ver lo que son las oraciones transitivas e intransitivas. Entonces, aquí vamos a prestar un poquito de atención, porque es lo que se llama el sintagma, que es el análisis que se hace en la oración. Pero en este caso nos estamos enfocando en el predicado. Entonces, ¿cuáles son las oraciones transitivas e intransitivas? Vamos a explicarlo. Dice, juntos resolvimos el problema a tu madre. Ok, automáticamente yo sé que mi sujeto es juntos, ¿verdad? Mi predicado es resolvimos el problema a tu madre. El predicado se reconoce aquí el verbo, ¿verdad? Tengo el verbo, el núcleo del predicado va a ser el verbo. Entonces, complemento directo y complemento circunstancial. ¿Por qué? Complemento circunstancial de tiempo, porque dice que cuando resolvieron el problema de su madre, ayer. Más adelante vamos a desglosar qué significa complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Tenemos las oraciones intransitivas, cualquier complemento menos el complemento directo. ¿Ven? Entonces dice, la obra ha encantado al público y dice muchísimo. Tenemos el sujeto que es la obra, el predicado que ha encantado y tengo aquí el núcleo del predicado y tenemos otros complementos circunstancial que es al público, ¿verdad? En este caso, muchísimo es complemento circunstancial de cantidad. Ya vamos a ver qué significa complemento circunstancial, complemento directo y directo. Aquí, ¿qué significa complemento circunstancial? El complemento circunstancial es el complemento que expresa una situación de quién? Del verbo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando vimos los adverbios? Bueno, miren, aquí lo vamos a usar. Este complemento circunstancial se va, nos vamos a encontrar con qué, con el complemento circunstancial de lugar, de tiempo, de cantidad, de finalidad, de instrumento, de compañía, de causa y de modo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprenderme ciertas preguntas. Cuando me voy a aprender el complemento circunstancial del lugar, ¿dónde? Yo hago la pregunta, ¿dónde? ¿A dónde estaba? Estaba en la casa, ¿ven? De tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo estaba? Estaba estudiando hoy, ayer, ¿cuándo estaba estudiando español, de tiempo, de cantidad? ¿Cuánto tiempo estaba estudiando? Un ejemplo, ¿ves? De finalidad, ¿para qué? De instrumento, ¿con qué? De compañía, ¿con quién o con quiénes? De causa, ¿por qué? Y de modo, ¿cómo y de qué manera, verdad? Paso ahora a la siguiente imagen. Les voy a explicar qué significa el objeto directo. Cuando nosotros hablamos del objeto directo, estamos hablando, ¿qué nombra a quién? A un sujeto, nombra a un sujeto sobre el que recae la acción del verbo. Entonces, generalmente, la función de objeto directo es desempeñar, ¿qué cosa? Una frase nominal. ¿Y cuáles son esos pronombres? Me, te, se, nos, la, los, lo, las. La forma de reconocer el objeto directo es que más un verbo mal sujeto, ¿verdad? ¿A quién más el verbo mal sujeto? La respuesta siempre será el objeto directo. Se van a dar cuenta que el tema está fácil, ahorita están reconociéndolo, ahora pasamos al libro. Van a ver que está fácil el tema. Entonces, vamos ahora al objeto directo. El objeto directo es una frase nominal precedida de las preposiciones para reemplazarlas por los pronombres, ¿ves? El objeto indirecto, ¿ves? Se reconoce bajo la fórmula a quién, para quién, más el verbo, más el objeto directo y más el sujeto, ¿ok? Como siempre les digo, chicos, a ustedes, muchas gracias por estar aquí el día de hoy en la clase de español. Ahora vamos a pasar al libro digital, páginas 246 y 247. Ok. Tenemos ya, ya vimos hace un momento las diapositivas de español. Ahora vamos aquí con el libro. Tenemos que el predicado y los tipos de oraciones. Vamos aquí. Vendedor de raspado. Ni se atreva a quitarnos de Panamá. Yo soy de un campito de las tablas y aunque no sé leer ni escribir, sé componerle una décima. Y dice, existen diferentes tipos de oraciones. Cada una cumple con una función comunicativa y se construye de manera distinta. El elemento más importante para determinar el tipo de oración que es el predicado. Porque si nosotros no tuviéramos el predicado, que es el verbo, la oración no tuviera sentido, ¿ok? Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta siempre. Que para determinar el tipo de oración, tenemos que tomar en cuenta el predicado, que es el elemento más importante de una oración. Y el predicado, ¿cómo puede ser? Puede ser nominal o puede ser verbal. El predicado nominal, ¿qué presenta? Un verbo copulativo. Ya ustedes lo saben. Vieron que el tema está fácil. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar y parecer, ¿ok? Entonces, el verbo se acompaña de un atributo también llamado complemento del predicado. Y los verbos van a ser, ser, estar y parecer. La función del atributo la puede desempeñar un adjetivo o un sustantivo. Yo digo, el secretario está ocupado. Estoy aquí con el verbo ser, estar o parecer. ¿Cómo está el secretario? Está ocupado, ¿verdad? Dice, el predicado verbal expresa, ¿qué cosa? Una acción que lleva a cabo, ¿qué cosa? Que lleva al sujeto. Recuerden que el predicado es la acción, es lo que se dice de quién del sujeto. Entonces, puede incluir modificaciones verbales. Es aquí lo que yo les expliqué hace un momento. Y lo voy a aprender de esta manera. OD es objeto directo. OI es objeto indirecto. Y los complementos circunstanciales se van a localizar CC, complemento circunstancial, como les explicaba hace un momento. Cuando es de modo de lugar, ahí le voy cambiando la letra, ¿ok? Los verbos predicativos son todos los verbos que no son copulativos. Esto está facilito. Ya yo sé que los verbos copulativos son los que me voy a encontrar con las oraciones ser, estar y parecer. Y las demás se van a llamar verbos predicativos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con los verbos copulativos, ¿ok? Vamos ahora con los tipos de oraciones. Tenemos la oración copulativa. Ay, profesora, ¿y cuál es esa oración copulativa? La oración copulativa tiene el predicado nominal, o sea, oraciones con los verbos ser, estar y parecer. El significado de este tipo de oraciones recae principalmente en el atributo. Por ejemplo, Diana es maestra. El verbo copulativo es, ¿y el atributo qué es? Que es maestra, ¿verdad? Entonces, vamos aquí con la oración transitiva. La oración transitiva es la oración predicativa que presenta objeto directo. Objeto directo puede tener otras modificaciones como objeto indirecto y el complemento circunstancial que les expliqué. Objeto directo es la parte de la oración en la que recae la acción del verbo de manera directa. Y el objeto indirecto es la parte de la oración en la que recae la acción del verbo de manera indirecta. Y el complemento circunstancial es lo que les dije hace un momento, por eso nos teníamos que aprender los adverbios, ¿verdad? Porque de aquí vamos a sacar lo que son los complementos circunstanciales. Ya ustedes saben los adverbios, así que ya eso se les va a hacer más fácil, ¿ok? Entonces, tenemos que los complementos circunstanciales los vamos a encontrar de tiempo, de lugar, de modo y de cantidad. Por ejemplo, Carlos compró una planta para su mamá en el vivero. El sujeto es Carlos y el predicado es verbal, ¿verdad? ¿Qué compró? Compró una carta, una, perdón, una planta. ¿Por qué es verbal? Porque el verbo es comprar, pero aquí está conjugado el verbo y dice compró. Todos los verbos que yo pueda conjugar van a ser los verbos predicados verbal, ¿verdad? Y los verbos ser, estar y parecer son los nominales. En la oración intransitiva es la oración predicativa que no presenta objeto directo, o sea, que puede tener los complementos circunstanciales, ¿ok? Silvia camina por el parque. Ahí tenemos un complemento circunstancial. ¿Por dónde camina Silvia? Por el parque, ¿ve? Entonces, aquí tenemos esta práctica en la página 248 y 249, ¿ok? Entonces, nos quedan dos minutos. Voy a ponerles aquí y mañana continuamos con la práctica. Dice, subraya el predicado y encierra el núcleo y clasifica el tipo de predicado si es nominal o verbal, ¿verdad? Vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. Mañana continuamos entonces con lo que es la práctica. Quiero darle las gracias a todos por estar así tan bonito el día de hoy, celebrando el Día de la Hispanidad. Kenneth, la cámara, hijo. Anaí, la cámara, que ya voy a cerrar la clase. Pónganse todos con la cámara activada. Mata, yo tengo la cámara activada. Ah, Kenneth, estás en dos lugares. Ya comprendo. Perfecto. Muchas gracias por estar así tan guapo. Los felicito. Vamos a ver una foto saludando. Ahora sí estamos todos completos. A una foto así, bien bonitos todos, que voy a tomar una foto completa. Aquí voy. Uno, dos, tres. Gracias, mis amores. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Dios primero. Ya son las nueve. Se va a terminar la clase. Chaito. Gracias por estar así tan bonitos. Chao, profe. Dios me los bendiga. Chao.